Gracias por conectarte cada día y compartir este tiempo. La pregunta de hoy es, ¿se puede perder la salvación o la salvación no se pierde? Hay posiciones extremas que dicen que uno puede hacer lo que quiere y no va a perder jamás la salvación aunque te portes mal porque es por gracia. Otros dicen, ojo, si justo cometiste un error cuando te moriste, te fuiste al infierno porque estabas fallando. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. La salvación es por fe. O sea que la gracia de Dios nos permite al creer ser salvos y que nuestro nombre se anote en el libro de la vida cuando aceptamos al Señor. La diferencia entre esos cuatro siglos que se vivieron bajo la ley es que la ley dice, el que haga estas cosas va a vivir por ellas. Pero en la gracia Jesús dice, el que cree es salvo, el que no cree ya ha sido condenado. O sea que la diferencia es el creer. Nosotros somos salvos por creer, no por portarnos bien. El tema es que cuando creemos, recibimos al Señor y el Espíritu Santo nos trae revelación de lo que es estar cerca de Dios, revelación de la pureza y convicción de nuestro pecado. Entonces, en forma natural comenzamos a cambiar hacia eso y empezamos a esforzarnos por caminar en integridad. Ahora, si la salvación es por fe, ¿para qué me sirve la santidad? Tenemos que entender que la Biblia dice que la santidad le conviene a la casa de Dios. La Biblia dice que la santidad o el buscar la pureza es conveniente para nosotros. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque cuanto más pureza logramos, nuestra estatura espiritual es mayor. Se nos pueden conceder mayores revelaciones. Cuanto más estatura tenemos, más disfrutamos de la bendición de Dios. Dios dice, yo habito en la altura y en la santidad. Entonces, un cristiano puede estar viviendo por acá abajo, pareciéndose a los pecadores y estar jugando con que pierde o no pierde su salvación. Y tal vez siga siendo salvo. Dice la Biblia que algunos se salvan así como por fuego, son los que entran con olor a humo al cielo. Pero, mientras nosotros crecemos en pureza, en integridad, estamos cada vez más cerca de Él y de la fuente de su bendición. Entonces, el cristianismo no es el mismo para todos. Hay cristianos que ven milagros, que ven provisión, que reciben una paz extraordinaria, que las respuestas a sus oraciones son más rápidas que las de otros. Otros viven un cristianismo más difícil y hay otros que viven un cristianismo que cada cosa le cuesta horrores. ¿Por qué? Porque cuanto más estatura, no más estatura, más altura tenés en tu estado espiritual, más cerca estás de Él. Y entonces, tu cristianismo está más lleno de atmósfera del cielo que de atmósfera aquí en la Tierra. Pero volviendo al tema que nos toca, ¿se puede perder o no? La salvación es por fe. Entonces, el tema es que si la fe se debilita, podés estar en riesgo de perder esa salvación. Entonces, cuando alguien elige caminar su vida sin pelear por el pecado, como es la perfecta voluntad de Dios, que peleemos por santificarnos, cuando no lo hacemos y tenemos nuestros ojos puestos aquí abajo y tenemos una vida más parecida al que no tiene a Dios, donde los errores, los pecados y las fallas son cada vez más habituales, lo que sucede es que en ese nivel nuestra fe se va debilitando porque la fuente de nuestra fe quedó lejos y cuando nuestra fe se debilita, podemos llegar a apagarla. Y ese día, nuestro nombre no va a estar más escrito en el libro de la vida. Entonces, Pablo decía, yo pongo a mi cuerpo en servidumbre, no vaya a ser que, habiendo sido un heraldo que anuncia el milagro para otros, que anuncia la salvación a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Puede pasar que al perseverar en no crecer en Dios y caminar en un cristianismo tibio, mediocre o hipócrita, teniendo pecados adentro, nuestra fe se debilita. Hay personas que, primero, dicen, Dios debería entenderme en mi pecado, Dios tiene que comprenderme que yo amo a esta persona y aunque no sea mi esposa, yo es un verdadero amor y justifican su pecado. Se me ocurre eso. O que Dios sabe que yo tenía necesidad de este dinero y por eso lo toqué. Y entonces justifican su pecado, diciendo, pero yo sé que soy salvo porque Cristo dice esto. Usted lo ve dos meses después, tres meses después, un año después, y su fe no es la misma. Y él le va a hablar con lenguaje evangélico y todo, pero usted le dice, pero, ¿sos salvo? ¿Vas a ir al cielo si te morís ahora? Y yo creo que sí, porque, y cuando te dice así, ya su fe no está en su mejor momento. Lo ves meses después y vos le preguntas si es salvo y te dice, mira, no creo porque no sé, la verdad que no sé si soy salvo. Perdió su fe y su salvación se le escapó de las manos. Entonces, no son nuestras obras las que nos hacen salvo. Es nuestra fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y una vida conectada con Él. Porque eso nos mantiene la fe y nos mantiene activos. Por eso conviene la santidad. Pero cuando decidimos vivir mediocremente, nuestra fe puede dañarse y sí, podrías perder tu salvación. Así que, aferrate a Dios, ponete las pilas con el cielo, no para ser salvo, sino por amor a Él y para disfrutar la plenitud del reino de Dios en nosotros. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!